Aquí nací, aquí me crié, también aquí me formé, en esta mi humilde casa. Aquí compartí también momentos buenos y malos de incompatía de mis naitas. Aquí junto a mis hermanos, los que conmigo se criaron, también se quedó mi infancia. Aquí comencé a cantar y componer como cuatro caíces de tabla y de lata. Aquí donde me formé, trabajando y estudiando, lleno de fe y de esperanzas. También se quedan plasmados mis tesoros más sagrados, llenos de perseverancia. Aquí tengo mis raíces, en esta humilde casita de palma, madera y palma. Y aquí me dio calor, hoy me llenas de calor, ya que de mí no de aparrasar. Mi cáncerla que me escribo, la que me sirvió de abrigo del sol y de la chubasca. Donde por no tener calma, exultinantes, coge bastantes veces mi amaca. Aquí también en el patio, la bomba de sacanagua, aún se conceda intacta. El mamón, los dos narajos, el guayaba, el de Perú, el timón, la mate parra. En el rincón de la sala, el pilor y las manos, desde el mundo, la camasa. Y la máquina de moler, el maíz que nos traía, mi padre, palazca, tarapá. El viejo fogón de leña, la peinilla, el garabando y el barretón con el hacha. El viejo fogón de leña, la peinilla, el de Perú, el de Perú, el de Perú, el de Perú, el de Perú.